vale esto ya está grabando hasta la portería se ve hasta el primer poste de la portería vaya hasta el póster blanco no se ve hasta el póster blanco de bolet ¿sí? ¡eh! ¡ah! 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 Gracias. 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 Alberto, bien, bien. Eh... Candela, ni tú, ni tu compañero de la izquierda salí. No salí. No salí. Vale, vale. Vale, vale. Ay, bien. Viene acuerda. Ay, bien. Todos... ¿Cuál es la canción? ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. están en medio total con eso es suficiente no hay que llegar a 30 está allí tened cuidado cuando os pongáis delante que tapáis a todos los compañeros de atrás pues avisad si acaso mira, poneros no hay que llegar a ir no hay que llegar a ir pero ahí hay un punto que sigue ahorita va a todo eso sí, es un punto de caño de ruido y no pasa nada ¿voy? ¿voy? ¿voy a la mano de la mano fuera de eso? aquí yo me voy sentaron todos girando eso sí es bueno, no hay que ir pero no hay que ir ya no hay que ir pero no hay que ir a la persona aumenta con el corriente con el corriente pero que está ahí y eso es y eso es que está ahí pero que está ahí y eso va y eso va así no lo puedo ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.